¡Suscríbete! 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 No la voz, aquí no está, no me va a llevar La negocia, a mi manera, aquí no está, no me va a llevar Tu camino tiene tiempo Eso Vamos, vamos Aquí no está Vamos, vamos Aquí no está No la voz, aquí no está No la voz, aquí no está No se espera No se espera No se espera Gracias.